Hola Jorge, querido mío, ¿cómo vamos? Hola, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? ¿Otra vez estás mal de la voz? No, 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 estoy ahí, pero recuperando. Sí, está mejor, pero falta. Ahí, falta, falta. No la esfuerces. Esfuérzate más. No grites, por lo contrario. No, vos no te esfuerces. Esfuérzate menos. No grites, que no te hagan enojar ir sozatrapas. Claro, claro, claro. Y pero me hacen renegar como si a mi hija... Yo le dije que susurre, que se haga así como el romántico. ¿Vos querés que te hables así? Que le hables así a Eduardo. Eduardo te está escuchando. Hola Edu, decirle. Hola Edu. ¿Qué tal, Lanata? ¿Hay un Lanata romántico? ¿Cómo estás, Jorge? Sí, atrás de todo esto hay un Lanata romántico. ¿Crees que hagamos FM, Jorge? Una nueva obra comienza. ¿Hay un Eduardo Feynman romántico? Hay un, hay un Eduardo Feynman romántico. No, pero se enoja Mirta, si hacemos eso. Ah, sí. No, pero una cosa es que se... Acá son los locutores hot, no es algo entre ustedes. No, estamos haciendo FM. Exacto. ¿Están encantando con un romance entre ustedes? ¡Qué ridículo! No, no, no. ¿Ves? 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 Con le oyente. Seamos inclusivos. Con le oyente. Con el que venga, Jorge. Les hermanes sean unides. Gracias. Con las chuchis, como decía Miró. ¡Qué grande las chuchis! Ahora, a esta altura de la vida, no se pongan a elegir. ¡Chuchis! No, ¿cómo nos podemos elegir? Que venga lo que venga, Jorge. No, no, no. Tampoco la pavada. Tampoco tanta desesperación. Que venga lo que venga. Uno tiene su dignidad. No son las cuatro de la mañana y nos apretamos al portero. ¿Qué tiene que ver con la dignidad, por favor? Ah, bueno. Hay que dar amor sin mirar a quién. No, bueno. ¿Perdón? ¿Por qué no lo tomás para vos eso? Yo estoy retirada. Yo hace rato que doy amor. ¿Vos viste, Jorge, lo fácil de esta mujer? Ah, no, yo estoy retirada. Y yo le aconsejo, viste. Y bueno, sí, obviamente. Mi amor, ¿te hago una meona? No, 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 chicos, qué feo. Ah, no, sabe. La meona es un tecito. La meona es un tecito. Vos no estabas ese día. ¿Sabes, Jorge, que nos invitó al doctor Cormillot a un asado muy especial? Nos invitó a la casa. Había todo un programa a tal hora. Era recorrido, aburrido por la casa. Bueno, y en un momento, después de la cena, venía la meona. ¿La meona? La meona. Viene el momento de las infusiones, Jorge. Puede ser un té, un café o una yerba meona. ¿No probaste la meona, Jorge? No, no, no quiero. ¿Alguien la probó? ¿Alguien la probó el fin de semana? No. No sé. Me da un poco de impresión. No, pero existe, ¿eh? Yo no me animo ni a la comprar. Existe así. Hay un té que se llama la meona. Es como decir manzanilla, pero esto es meona. Sí, pero dame manzanilla. Una yerba. No, pero es diurético. Es diurético porque es meo que vuelve al meo. No, no. Yerba meona se llama. Hay gente que toma meo. Eduardo nos contó de qué se trataba. ¿Dónde la venden? ¿Alguien sabe dónde la venden? Y hay que ir a la... ¿En Mercado Libre? En Mercado Libre, sí. Y cada uno tiene puesto como un distribuidor. Vale 2.274 mangos. Los 100 gramos de yerba meona. Carísima. No, muy caro. Todo está caro. La manzanilla también. Vamos a lo de Cormillota a tomarla. Yerba meona. Es caro. Es caro, Jorge. ¿Y de qué está hecho? ¿Qué es la planta? La planta de yerba meona. ¿Y esa? ¿Esa yerba? Mirá, ya lo decía la abuela. Científicos avalan los beneficios. De la yerba meona. Mirá vos. ¿No? Y ahí encontré... Te lo voy a mandar. Un equipo de investigadores de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. De la Universidad Nacional. No sé qué. Bueno, yo te lo busqué. Comprobaron la reputación... ¡Ay, qué susto! ¡Ay, ya! De diuréticas y gastroprotectoras de la meona. Acá te encontré más detalles de botánica, ¿no? La llamada yerba meona... Poneme un... Música clásica. Ahí está, ahí está. Claro. Claro. La llamada yerba meona... Amarantus... Clorostachis... Mirá. Es excelente. Cloro, ves, esto es un clorito. Exactamente. ¿Ves? Ahí está. De ahí viene. Es el nombre botánico científico. Sí. Es excelente para problemas de vías urinarias. Ahí tenés. Es poderoso diurético y se utiliza para afecciones de riñón, vejiga, cálculos y arenillas. Mi amor, ¿qué hago una meona? Qué hijo, qué hijo, mamita. ¿Para qué era? Con su uso se combate la nefritis y sus dolores, las hinchazones... Mirá. Sí. Vos estás hinchado. Parece un canal. Yo estoy hinchado, sí. Yo no soy gordo, estoy hinchado. Para afecciones, cálculos y arenillas. Exactamente, sí. Chicos, están leyendo los dos lo mismo. Combate hinchazones. Y sí, pero si yo lo tomo... Y la nefritis... Él dijo que... Lo matré todo de nuevo. Sirve para la nefritis también. ¿Qué es lo que dijo él? ¿Pone Mitre, negra? Nefertiti. Para la nefritis. Sirve también. ¿Negra? Sí. ¿Te puedo sugerir que escuches esta radio? Sí, no, no, no. Acabo de leer eso. Con Emitre. Con Emitre. 7.90, negra. Sí, lo escucho, lo escucho. Volvamos a la noche bacano. Volvamos a lo nuestro. ¿Querés venir al asado? Jorge, ¿querés venir al asado? Sí, pero la parte del postre la dejo. Ah, bueno. Y la del... Escúchame, ¿qué pasó hoy que hiciste el resumen blue tan tarde? No, y que me vienen postergando, ¿viste? No, no es postergación. Casi entra en tu programa, Jorge. Casi entra en tu programa, tal vez. Por eso, por eso. Te digo, si vos querés, Jorge, porque acá... Tuviste que dejar tema, ¿no? Tuviste que editar mucho, Mariana. Sí, tuve que sacar mucha información. No, 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 no me siento valorada, ¿viste? No, pero ¿cómo vas a decir eso? No sé. Pero no, no puedo decir eso. Y porque te estás atras... Hay una realidad, te estás atrasando. No, no es eso. Sí, porque a mí me entregaste I-51. No, no. Era I-51. No, era I-51. Pues miré el reloj, por favor. No, 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 no. Era I-50 y creo que 46 segundos. Me parece, ¿eh? Ah, 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 ah. Me parece, me parece. Fue la culpa de Shakira. No sé, me parece. A veces te doy 49, Jorge. Claro. Sí, es cierto, había que hacer la cuenta. Tengo que compensar. Tenía que contar... Tenía que contar... Me estoy atrasando, sí. Tenía que contar más de la diputada de mi ley y no pude. Me quedé sin tiempo. Ah, ¿no lo dijeron eso? No la escuchaste. Ah, la tenés grabada. Sobre la relación con mi ley, porque... No, 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 no. La que dice que... Si se le pincha el forro a un tipo... Ah, eso sí, no, esa es la ley. Esa es la ley. Es el proyecto de ley que tiene para presentar apenas a Suma. Esa es la parte, digamos, profesional de ella. ¿La escuchamos? Dale, dale, dale. Entonces, ¿cuál sería el proyecto? Tiene que ver con el tema del aborto. Ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres, entonces, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener una criatura? Quizás... Porque le dijeron, sí, sí, acá adentro que tomo la pastilla. No, o le pinchan un forro. Porque hay muchas mujeres que para enganchar a un tipo hacen estas cosas y se aprovechan de que el tipo, en el medio de la calentura... Para enganchar al tipo. Ay, papito, dale. Mi abuela me lo quitaba. Era enfermera. El proyecto es renuncia de la paternidad. La mujer, cuando se entera que está embarazada, tiene 15 días para notificar al padre y el padre puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no. Porque a mí no me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años, cuando no lo quiso tener. Pero ¿y qué pasa en el caso de que no se haya cuidado del hombre? No, eso es responsabilidad de él. Claro. Y bueno, pero a ver, pará. Si el hombre no se cuida y la mujer se da cuenta, es violación. No, no es violación. Entonces la mujer no se da cuenta. No, no es violación. ¿Y tomás la pastilla del día después? Estamos en un... Es lo que hay, ¿eh? Hay que hacer el test de... Psicológico. Sí. Sí, hay que hacer el test. O sea, que no alcance solamente a los candidatos a presidente, sino a todos los candidatos a diputados. A todos. A senadores, todo. Y sí, porque esta chica va a... El psicofísico. Sí, pero este es más de cultura general también, ¿no? Como un José de Feliz Domingo, claro, me alcanza. Si pasa un José de Feliz Domingo, puede ser candidato. Está bien, hace con el José y el de... Sí. Psicológico. Y el repechaje, en todo caso. Qué fuerte. No, ahora en serio, no habría que replantearse quién está capacitado para ser diputado. No, no, porque no podés hacer voto calificado. No, no, pero no voto calificado, sino los candidatos. O sea, tener un mínimo de formación de algo para manejar un país. Pero no hace falta, porque vos podés ser universitario y un chorro, y podés ser albañil y un tipo de puta madre. No, pero una cosa es ser un chorro y otra cosa. No, lo que dice... A ver, me parece a mí que lo que dice María es hacer un psicotécnico, un psicofísico, aquello que quieran ser candidatos. Ese es uno de los proyectos de ley que acaban de presentar, que es la idea de masa, que se haga para los candidatos a presidente. Para mí se tendría que ser para todos, porque no solo para un presidente. Bueno, por eso, para todos. Un juez, un, no sé, un presidente de la Corte Suprema, un diputado, un intendente. O sea, ¿podemos caer en manos de cualquier loco? Sí, sí. Lo que pasa es que, a ver, hoy por hoy, la Constitución te dice... La Constitución es el marco legal de esta República. Te dice cuáles son los requisitos para ser diputado, senador y presidente. Y ahí no está metido el psicofísico. Bueno, pero no está bien, porque para ser médico... Entonces yo quiero ser médico y no me exijan nada. Para cualquier trabajo te piden eso. Antecedentes penales, psicofísicos... Para manejar un taxi no te piden eso. Sí, profesionalismo. Claro. Para construir un puente. A mí no me dejan construir un puente si yo quiero. No, porque tenés que tener un título para hacerlo. Pero estamos hablando de otra cosa. Bueno. Estamos hablando de otra cosa. Me parece. Pero es que es complicado, porque yo he escuchado a esta chica. Es un problema de sentido común lo que está diciendo. Ni siquiera hace falta que... El otro día en PPT vos decías, escuchen las propuestas de cada candidato. También hay una responsabilidad de cada uno de escuchar a esta persona y de escuchar a todas y ver a quién estamos votando, a quién le estamos dando la confianza. Pero a esta mujer te la meten en octavo lugar en una lista sábana y vos votás. Bueno, ahí el problema es la lista sábana. Vos votás al primero, al segundo, que son los que conoces. Y bueno, ese es el gran problema histórico de la lista sábana. Ese es el gran problema. Y mirá que lo quisieron modificar y nadie pudo. No, porque es una lucha contra la corporación. Claro, claro. Es la corporación política pura. Se oponen, claro. Se oponen a eso. Se oponen. Y pues si no, la corporación desaparece, ¿me entiendes? Sí, claro. Si empiezan todos, se tienen que hacer campaña de a uno. Claro. Y a que la gente los conozca, etcétera. Sí. Viste, típico de las sedes americanas, habla con tu legislador. Claro. Y bueno, tiene que ver con eso. Exigile a tú, como contribuyente, a tu legislador. El de tu pueblo, el de tu zona, el de tu estado. Por ahí habría que reducir la cantidad de diputados y senadores también, ¿no? Eso no vendría mal. Y lo que pasa es que está calculado en relación a la cantidad de habitantes. Bueno, se puede cambiar. Sí, tendrías que reformar la Constitución. Sí. Ese es el tema. Porque estamos manteniendo un montón de gente que no hace nada. Lo que pasa es que cuando querés reformar la Constitución, abrís una puerta interminable. Me haces acordar al señor. A chicas la participación, a chicas también los espacios más independientes o más nuevos, ¿no? O sea, te concentra todo el lugar la fuerza mayoritaria. Me haces pensar en el señor este de una inmobiliaria que sacaste antes, que estaba recaliente. ¿No te gustó el testimonio? No, me gustó, me gustó. A nosotros nos encantó. Me encantó como puteaba, me encantó como puteaba. No, está bien. Pero es lo que pensamos todos. Es el cansancio, la bronca, el hastío, ¿no? Nosotros decíamos... O yo abrí el programa diciendo que... Bueno, se viene un momento muy importante el domingo, ¿no? Donde se están definiendo en los próximos cuatro años los diez o los próximos veinte, ¿no? Y que yo personalmente siento ansiedad y angustia. Y a eso le agrego también incertidumbre. No sé a vos, ¿qué te pasa, por ejemplo? Sí, no, no, es parecido. A ver... María decía miedo, ella siente miedo. No, miedo no, miedo no tengo. Pero ansiedad sí, incertidumbre también. Sí, miedo no porque... Yo creo que, bueno, en todo caso... El sistema tiene maneras de arreglar los quilombos que ellos mismos armen, digamos. No es que todo es irreversible. No, yo lo sé, pero lo que pasa es que ese quilombo puede causar muchas víctimas. No hablo de muertes. No, 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 está bien, entiendo. Hablo de víctimas sociales, ¿no? Sí, sí, sí. Que somos siempre los mismos. Sí, 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 claro, obviamente. Además, ¿no? Obviamente. Que somos todos los mismos. Sí, igual hay cosas nuevas, ¿no? Porque nunca estuvimos en una elección en tres tercios. En cuatro. Para mí es en cuatro. A ver, ¿por qué en cuatro? Porque hay una gran mayoría que no fue a votar en las PASO. Son casi 12 millones de personas. 10, 11 millones de personas. ¿Entendés? Para mí es ese cuarto, cuarto. ¿No? No es tres tercios. Está bien. Hay que mirar ahí también. Sí, sí, entiendo, entiendo. Entiendo. Bueno, nada, nunca hubo una elección así, tan dividida. Eso es por un lado bueno, porque está bien que no se quede todo con dos partidos, pero por otro lado es complicado porque el poder está demasiado repartido como para que alguien gobierne. Y más en un país con tradición presidencialista como este. Claro. En una situación hipercrítica. En esta situación. Tal cual. Sí, no es momento para que nos pase esto. ¿Sabés que ayer estuvo Guillermo Liveto en el programa de TN? Lo vi, lo vi, lo vi. Guillermo decía esto que dice María, que a él en los Focus Group hace tres semanas que pasó de tener como una visión mayoritaria de gente que estaba en una posición de enojada, además, a aparecerle mucha gente con la palabra miedo. ¿Miedo? Sí. Sin miedo. Vos fíjate una cosa, que los votantes de mi ley te dicen, yo lo que tengo es esperanza para terminar con todo lo que ha fracasado hasta ahora. Y bueno, eso es lo que sostiene el voto de mi ley. Claro. Pero como todo esperanza es completamente irracional. Sí, sí, claro. Porque nada, no hay nada en que se funde. ¿Por qué tiene esperanza? O sea, no se entiende. Porque voy a votar a alguien que no representa a todo lo que fracasó. Eso es lo que te dice el votante de mi ley, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, o esta cosa de romper todo y arrancar de nuevo. Sí, pero claro, pero hay medio de actitud trozca en mucha gente. Sí, sí, sí. De cuanto peor mejor. Es que no funciona eso. Ahora, rompamos todo, ¿no? Y pensar, el que lo dice, ¿no? Y pensar que las esquirlas a él no le va a tocar, que la honda expansiva a él no, que él la va a mirar desde la vidriera, ¿no? O desde la tribuna. Eso es falso. Bueno, pero mi ley le dice eso. Mi ley le hace creer eso a su votante o le promete eso a su votante. Le dice, yo voy a tocar solamente a la casta para que a vos te vaya bien. Bueno, voy a dinamitar esto para que vos estés mejor. Y si explota todo socialmente. Sí, claro, por supuesto. No te salvás de la explosión. Va, o se van a salvar muy poquitos, qué sé yo. No, o sea, no se salva a nadie porque nadie quiere vivir en una isla. No, claro. O sea, a vos no te va a faltar para ir al supermercado, pero si no podés salir a la calle... No, por supuesto, no, claro. Es el merced en la villa. Claro. ¿De qué te sirve? Ahora, hay cosas que dice mi ley que son muy ciertas. Esto es de la casta, ¿no? Es completamente cierto. Totalmente cierto. Mira, te voy a dar un ejemplo. En Entre Ríos, por ejemplo, hay algo que se llama plan retirada. En un año hubo más de 50 diseminaciones en el Estado provincial. Por ejemplo, la lista de los que entraron incluye, por ejemplo, al hijo del candidato a gobernador del PJ, llama Tomás Val. Lo designaron en el Senado local. Y también a un exfuncionario provincial condenado en un caso de corrupción que recibió una jubilación de privilegio. Claro, obviamente, la gente cuando lee estas cosas, cuando se entera de estas cosas, brama. Pero aparte, cuando lo ve, porque estos tipos viven en algún lugar, tienen una casa a la vuelta del que está hablando. Mucho más en una provincia. O sea, los pueblos, claro. Y además, ¿sabían de lo que laburaba hace 10 años? ¿Sabían el auto que tenía hace 5 años? ¿Lo conocen de memoria? ¿Sabían a dónde se iba de vacaciones antes y a dónde se va de vacaciones ahora? Están laburando el domingo, ¿no? Sí, sí. ¿De 8 a 12 acá, en la radio? Después a la tarde me voy a la tele y a las 9 estoy de vuelta acá. En la radio hasta morir, qué sé yo, no sé, hasta que se conozcan los resultados finales. No, no, va a haber, yo creo, va a haber resultados. Lo que pasa es que los resultados se van a saber recién a las 10 y media de la noche. ¿10 y media, dicen? ¿Cómo en las PASO? 10 y media de la noche. No, no, en las PASO se conocieron antes. Antes. 10 y media de la noche. No, 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 se publicaron cuando ya estábamos al aire. ¿10 y media? Así que después de las 10, pero había muchos datos cargados. Había más del 50% cargado, ¿acordás? Sí, claro. Pero acá dicen que después de las 10 y media, 10 y media o después de las 10 y media de la noche. Antes era 11, porque estoy en aire y no me quiero quedar hasta las 3 de la mañana. No, yo tampoco, porque a las 4 tengo que volver para acá, así que... Por eso. Bueno, vos llégate una carpa ahí, ¿viste? Viste, llevas un catre a mi tren. Me traigo un pequeño iglú. Claro. Va a ser lindo, ¿qué sé yo? Una carpita, te quedás a dormir ahí. Claro, me quedo acá. No, va a estar bueno, va a estar bueno. Va a estar muy bueno, muy bueno. A mí me encantan los días de elecciones. Sí. Más allá de la ansiedad, la angustia, la incertidumbre, pero los días de elecciones, para nosotros que hacemos periodismo político, es muy importante. Es como el campeonato del mundo para un periodista deportivo. No falta nada, ¿eh? No falta nada. Nada. No falta nada. Y nos quedamos cansados 4 años. Sí. Sí, claro. No me lo digas. Sí, sí, exactamente. Es terrible. Bueno, me voy a tomar una meona con hielo. No seas asqueroso. Chau. Chau, chau. Chau.